Rolo, el duque de Normandía. Rolf Ganger, en nórdico antiguo Rolf Rognvaldssoni, Rolón o Rolo después de bautizarse y convertirse al cristianismo, nació en Noruega, alrededor del año 860, y murió en Rouen, Francia, en el año 932 o 933. Otros dicen que nació en el año 870, pero personalmente lo veo improbable, puesto que con 6 años de edad ya andaría asediando ciudades. Más conocido con el sobrenombre de Rolo el Caminante o el Errante ya que no había montura capaz de soportar sus más de 140 kilos de peso y su imponente estatura de más de 2 metros, por lo que durante las invasiones iba a pie, fue un caudillo vikingo noruego, según las fuentes históricas islandesas. Las ruinas de su castillo se encuentran al sur de Alessund. Fue hijo de Rognvald de Steinsson, Jarl de More. Rolo está considerado el primer duque de Normandía. Antes de empezar hay que decir que, a diferencia de la serie televisiva, no tiene parentesco ninguno con Ragnar Lothbrok. Cuando el rey nórdico murió, año 864, Rolo aún era muy pequeño o no habría nacido. En la serie unen a estas dos leyendas como hermanos porque fueron grandes guerreros y qué mejor verlos combatir juntos y así unir sus vidas mediante un guión para crear una buena serie y contarnos la vida de Ragnar y Rolo. Historia. Rolo encabezaba un grupo de noruegos y daneses que, además de dedicarse al pillaje en las costas del Mar del Norte, servían como mercenarios de quien los contratase. Exiliado del reino de Noruega, comandó expediciones a Escocia, Irlanda, Inglaterra y Flandes, además de asolar las riberas del Sena. Rolo se apoderó de Rouen, ciudad del noroeste de Francia, y comandó la flota vikinga que asedió París entre el 885 y el 887. El emperador Carlos el Gordo, conocido por ser muy vanidos y su pasividad como gobernante, tuvo que resistir los ataques vikingos con métodos rudimentarios como aumentar la altura de sus torres de vigilancia durante la noche, lanzando piedras y aceite o agua hirviendo e incluso dando una ballesta a un abad para que motivase a la gente a luchar. Finalmente llegaron los refuerzos a manos del duque de París Odo, y rodearon a los vikingos obligándoles a retirarse. A la postre, Odo se convertiría en rey tras el fallecimiento de Carlos el Gordo por elección. Otros piensan que Rolo no llegó a Francia antes del año 900. En cualquier caso su presencia está atestiguada documentalmente en una carta del 918, donde el rey Carlos III, el simple, hastiado de los ataques del vikingo noruego Rolo, firmó en el año 911 el tratado de Saint-Claire-sur-Epte con los vikingos, por el cual les entregaba una parte de los territorios de Neustria, los territorios entre los ríos Epte y Oise, para que se estableciesen en ellos y se le otorgaría el título de duque. A cambio, los vikingos debían convertirse al cristianismo y bautizarse, Rolo debía casarse con la hija del monarca, Gisela, para sellar el acuerdo y comprometerse a defender el territorio de futuros ataques vikingos. Además, debían prestar juramento de vasallaje a Carlos III, para lo que debían llevar a cabo la ceremonia en la que se le debían besar los pies. Rolo, con todo su orgullo, se negó a hacerlo y delegó la tarea en uno de sus hombres quien, tan o más orgulloso que su ahora duque, en vez de agacharse para besarle el pie lo que hizo, fue coger la extremidad del monarca y levantarla tan alto que éste terminó por caerse del trono. Rolo y sus hombres adoptarían gradualmente el sistema administrativo y eclesial preexistente y se convertía así en el primer duque de Normandía. Existe cierta controversia entre los que afirman que Rolo fue duque y aquellos que defienden la idea de que su cargo era el equivalente a un conde durante el reinado de Carlomagno. Puede que nunca ostentara el título de duque de Normandía, sino tan sólo el de Yarl de los Normandos, el equivalente nórdico de conde y el título de conde de Ruán. Habría que destacar que cumplió su promesa de defender las orillas del Sena, pero empezó a repartir las tierras limitadas por los ríos Ecte y Riesle entre sus jefes militares y a construir asentamientos con una capital situada en Ruán. Estos asentamientos permitieron incursiones en tierras francas más al interior, ahora con la seguridad que proporcionaba un lugar estable frente a una flota móvil. Mujeres y descendencia En el año 904, se casaría con Popa de Valleux, la hija del conde Berengar de Renes, al que él mismo dio muerte durante la toma de la ciudad, y tuvo un hijo, Guillermo Espada Larga o Guillermo I de Normandía, y una hija llamada Gerloco Adela de Normandía y se casó con el conde de Poitiers y duque de Aquitania. La boda fue a la danesa, el sistema poligámico nórdico, y también se casó con una dama hiberno nórdica, posiblemente de las Orcadas, de la que se desconoce su nombre pero con quien tuvo dos hijas, Carline, que fue esposa de un rey escocés, y Niederga. Tras repudiar a Popa en el año 912, se desposó con una hija del rey, Carlos III, llamada Gisela, y tuvo una hija de nombre Grisela. A la muerte de Gisela dicen que volvió con Popa. Su nieto Ricardo el Sin Miedo, convertiría a aquellas tierras en la principal potencia de Francia. Sus descendientes y los de sus hombres, los normandos, darían nombre a la región, desde entonces conocida como Normandía. La muerte de un duque. Una curiosidad es que en el momento en el que Rolo fue consciente de que se acercaba la hora de su muerte ordenó, en un ataque de locura, que decapitasen a cien prisioneros cristianos en honor a sus anteriores dioses paganos a los que creía que había abandonado. Cuando recuperó la cordura y sabedor del impacto que había causado por lo que había hecho, ordenó repartir cien libras de oro, toda una fortuna para la época, entre las iglesias cristianas de su territorio para honrar al dios cristiano que había aceptado como único y verdadero al convertirse y bautizarse. Así que, aunque Rolo se había convertido al cristianismo, sus raíces paganas resurgieron al final de sus días. Rolo expandió su territorio hacia el oeste hasta llegar al río Viré, y alrededor de 927 cedió el ducado de Normandía a su hijo Guillermo Espada Larga que ejerció con el nombre de Guillermo I de Normandía, no confundir con Guillermo I, rey de Inglaterra. Es probable que Rolo viviera algunos años más después de entregar el poder a su hijo. Según las fuentes consultadas, murió en 932 o 933 en Ruán. Fue enterrado en la Catedral de Ruán y actualmente se puede visitar su tumba en la Catedral de Ruán. Los normandos llegarían a suceder a los vikingos una vez que éstos se terminaron de expandir y cristianizar, sus invasiones llegarían tan lejos como el Imperio Bizantino, y sus acciones llevarían al mundo a la guerra más prolongada de la historia. La Guerra de los Cien Años. Rolo sería el tatara tatarabuelo de Guillermo el Conquistador, Guillermo I de Inglaterra, y a través de él, el antepasado directo de todos los monarcas europeos actuales. Investigadores noruegos abrieron las tumbas de sus descendientes Ricardo I de Normandía y Ricardo II el Bueno. El objetivo es determinar si definitivamente Rolo era noruego o danés, y al mismo tiempo confirmar que su identidad era la de Rolf Ganger. Bueno amigos, hemos llegado al final de la historia de Rolo. De este personaje la verdad no sabía nada de su vida, pero al hacerla he aprendido un poco más sobre él y una pequeña lección de historia europea. Si os ha gustado darle like y suscribiros. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!